¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Y eso! ¡Taboncita! ¡Taboncita! ¡Ey! 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 ¡Y así lo vayas! ¡Ey! ¡Ey! ¡Rigo! 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 ¡Arrecha! ¡Y de Traboncita, nena! Oye, mi negra, lo que te traigo para bailar Quiero que te muevas, negrita linda, quiero mirar Oye, mi negra, lo que te traigo para bailar Quiero que te muevas, negrita linda, quiero mirar ¡Muévelo, muévelo, 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 muévelo! Quiero que te muevas, negrita linda, como tú sabes, negrita linda Como tú sabes, no vale, no vale, no vale, no vale, no vale ¡Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo! Quiero que te muevas, negrita linda, como tú sabes, negrita linda Como tú sabes, mi amigo, como tú sabes No vale, no vale, no vale, no vale, no vale ¡Sí, sí! ¡Allá para la raza de Zacatepecuaseca! ¡Eso! ¡Rico! ¡Bueve! 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 ¡Buevelo, buevelo! ¡Buevelo rico, bueve! ¡Es bueno, es bueno! ¡Y tu guía bailando! ¡Y seguimos gozando! ¡Y seguimos bailando, bailando, gozando Cuando se te pasa el caliente, el caliente, el caliente ¡Buena! ¡Suéltela, compadre Lorenzo! ¡Y que siga bailando los retos de los que ¡Suéltela, que ya está de caminar! ¡Gosa, gosa, gosa! ¡Gosa, gosa, gosa! ¡Gosa, gosa, gosa! ¡Eso! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suéltale, maestro! ¡Y así baila! ¡Pero que figura! ¡Agárrate igual a esta zampa en pescado! ¡Let's go! ¡Y revuélvete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!